La contaminación plástica es una de las grandes amenazas para nuestro planeta y Chile no se queda atrás ante este escenario. Hace algunos días, producto del sistema frontal, fuimos testigos de toneladas de basura y plásticos en los ríos de nuestro país. Fíjate la cantidad de basura que está obstaculizada ahí justo en el puente. Sumado a ello, la basura que se ha acumulado en los bordes, como usted puede ver ahí hacia el fondo. Ejemplo, a la altura del no viciado, demostró ser un perfecto cuello de botella. 200 toneladas de basura, desechos que fueron arrastrados por el agua y que tuvieron que ser retirados por maquinaria pesada en distintos puntos de la región metropolitana. Es tanta la basura y desechos tóxicos que acumula nuestro planeta que organizaciones y gobiernos llevan años tomando medidas para generar conciencia. Pues sin duda, las millones de bolsas de plástico que generamos a diario son un peligro latente. Y cada 3 de julio se celebra el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. ¿Sabe cuánto tarda en descomponerse una de ellas? En el mejor de los casos, 55 años. Sin embargo, hay que esperar 100 años para que esta desaparezca por completo, cuando su uso es aproximadamente de 30 minutos por persona. El 3 de agosto del año 2020 comenzó el fin a las bolsas plásticas. Tres años después salimos a la calle para recorrer distintos puntos de la capital y ver si ferias libres y el comercio en general siguen utilizándolas. ¿Quiere ver lo que pasó? Mire. Y nuestra primera parada es una feria en la comuna de Conchalí. Son 10 cuadras aproximadamente, repleto de puestos de frutas, verduras, abarrotes, entre otros. Junto al equipo del Buenos Días a Todos, la recorrimos completa y era de esperarse. Contamos 1, 2, 3, 4 y casi todos los puestos venden sus productos en la típica bolsa de plástico de color que sabemos que están prohibidas. Falta todavía que hagamos más conciencia. Sí, falta. Falta conciencia, a nosotros mismas, también todavía nos falta conciencia porque nos debiéramos llevar estas bolsas. Pero llevábamos el carro para echar ahí y se nos llenó, entonces tuvimos que acudir a las bolsas. Me impactó la basura y el plástico del río Mapocho, horrible. Por ejemplo, aquí la feria usa solamente bolsas plásticas. No sé en qué minuto eso va a cambiar. La Juanita, un 7 y una estrellita porque ella anda con su bolsita de género para todos lados para no ocupar bolsas plásticas. Así que hay que ayudar a la naturaleza. Chile se convirtió en el primer país de Latinoamérica en prohibir gradualmente el uso de estas. Según indica la ley Chavo Bolsas Plásticas, feriantes, almaceneros, comercios, supermercados y retail tienen prohibida su entrega a clientes. De lo contrario, la multa es de 5 UTM por cada bolsa a los establecimientos que desobedezcan la medida. Quienes tienen la misión de fiscalizar que se cumpla esta ley son las respectivas municipalidades. En el mundo se utilizan por segundo más de 160.000 bolsas de este tipo. Nosotros como consumidores tenemos la responsabilidad de disminuir nuestra utilización de bolsas plásticas. Sin embargo, es imperante que las empresas que producen diferentes productos y que generan este tipo de residuos dentro de su cadena productiva repiensen su diseño y que con ello disminuyen la existencia de esto y que en el fondo a largo plazo lo hagan desaparecer. Puesto que la existencia de este tipo de residuos solo indica una falla en el diseño de sus producciones. Pero seguimos el recorrido y queremos verificar qué tanto se cumple esta medida y llegamos a otra feria en la comuna de Santiago. Y la situación es la misma. En cada puesto está repleto de bolsas de plástico. Seguimos nuestra ruta y recorrimos el comercio de distintas comunas. Fuimos al tradicional barrio Meix, que todos los días está repleto de personas en búsqueda de algún producto. Y en cada puesto que recorrimos hay bolsas plásticas colgando de los toldos a la espera de ser entregadas. En la comuna de Recoleta, el barrio Patronato no se queda atrás y tampoco pasa la prueba. Recorrimos Santa Filomena, El Manzano, Antonia López de Bello. Y aquí hay locales y puestos establecidos de vestimenta que tampoco cumplen con la ley. Es innumerable la cantidad de bolsas plásticas que vimos en cada comercio, incluyendo almacenes. No, igual la siguen utilizando en las ferias, igual la utilizan harto. Porque la gente siempre se olvida y es como ya, démosle bolsa igual. Tienen que tener su bolsita ahí guardada por si acaso, porque la gente como que todavía no se acostumbra a que tiene que andar con su bolsa. Si tú vayas a comprar, te siguen ofreciendo la bolsa en casi todos los locales. De las ferias a los locales más chicos. Pero porque entienden que uno como compra menos, de repente anda sin bolsa, siempre se te olvida la bolsa. Al final todos tenemos una bolsa con bolsas de tela. Ante la de plástico o la de tela. Yo creo que más que nada es culpa de uno, no del comerciante de la bolsa. Porque a veces nosotros, si no, aquí no dan bolsa y uno se enoja con ellos, los reta. Y porque ellos no tienen culpa, ellos están vendiendo sus cosas. ¿Se cumple realmente con la ley Chao Bolsas Plásticas? De acuerdo a datos entregados por el Ministerio de Medio Ambiente, desde su implementación hasta la fecha, Chile ha evitado la entrega de 5.000 millones de bolsas plásticas desde supermercados y retail. Sin embargo, actualmente nuestro país genera casi 17 millones de toneladas de residuos sólidos al año. Entre ellos, 25.000 toneladas de plásticos que terminan en vertederos. Somos el país de Latinoamérica que genera más desechos plásticos, pero hay quienes buscan erradicar este problema y aportan con un granito de arena. En el Día Internacional Sin Bolsas de Plásticos, queremos destacar a emprendedores conscientes del reciclaje y que se las ingenian para reutilizar plástico, darle una nueva vida y crear productos sorprendentes e innovadores para reducir el impacto ambiental.